Con mucha atención estaba leyendo que Caracol ya abrió las convocatorias para los próximos casting y posterior elección de los superhumanos que estarán en el reality concurso desafío 2020. Si usted está interesado en participar en dicho reality, pues anímese y diríjase a la página de Caracol www.caracoltelevisión.com. Eso sí, antes de ingresar e inscribirse, asegúrese que usted cumpla con ciertos requisitos que le van a pedir de entrada, como su nombre, su ciudad, su estado civil, su nivel de estudios, ingresos económicos, datos físicos. Aparte de eso, usted debe tener ciertas actitudes y características que tiene que juntar con un video y unas fotos. Eso sí, bien sexys y provocativas para al menos ser considerado. Debe tener como mínimo un cuerpo trabajado si es mujer y si es hombre, al menos algunos músculos. Bueno, hasta ahí pues cualquiera o la mayoría de gente normal diría que sí cumplen con esas condiciones. Pero el apartado y requisito que me llama la atención es que usted debe especificar cuáles son sus redes sociales y qué cuentas maneja entre ellas el Facebook y el Instagram. Eso sí, si usted no tiene al menos 15 mil o 20 mil seguidores y no es medio famoso en su región, pues despídase y no pierda su tiempo enviando ningún dato, ya que ese sería el primer filtro que extrañamente Caracol no menciona cuando hace estas convocatorias. Para cerciorarme de lo que estoy diciendo, me tomé el trabajo de revisar algunos perfiles en Instagram de ex participantes y esto encontré. Todos tienen más de 15 mil seguidores y hasta muchos más y también se han destacado en su región. Ello me lleva a pensar que Caracol Televisión no es tan sincero y no da a conocer los primeros dos escollos que cada participante debe pasar para poder entrar a ese reality. Si usted es un ciudadano común y corriente que practica algún deporte y no tiene los dos primeros requisitos que mencioné, mejor no se deje llevar por estas convocatorias. En pocas palabras, no pierda su tiempo. Al parecer, el ser famoso hoy en día o tener un número mínimo de seguidores es muy importante para Caracol y RCN. Si usted cumple con los dos primeros requisitos, pues ya casi está adentro del reality. Pero ojo a lo que dice el señor Juan Esteban San Pedro, gerente de producción y entretenimiento del canal Caracol. Este año hicimos un llamado, una convocatoria a través de nuestro sistema de internet y se inscribieron cerca de 12 mil personas, 11 mil y pico. De esas 11 mil y pico se le hizo prueba como a 200 personas. El siguiente requisito es pasar una serie de pruebas exigentes y yo creería que el requisito mínimo es saber nadar. Pero entonces, ¿por qué llevan gente que no tienen la más remota ideal de lo que es la natación? Que alguien me explique ese detalle. Al parecer, priman más otras cosas que este requisito, como se puede ver en este video. Y el seleccionado es que se llevan a todas a Bogotá. Tienen que enfrentarse a unas pruebas muy, muy complicadas y quienes no la pasan ya inmediatamente quedan, se va depurando, quedan eliminados del proceso de selección. Si usted de suerte ha probado las etapas anteriores, lo último que menciona el señor San Pedro es que las personas preseleccionadas deben ser histriónicas ante la cámara. Es decir, necesitan saber cómo funciona esto de la televisión y se deben manejar muy bien ante ella. Y finalmente, esas personas que logran hacer esas pruebas se enfrentan a una entrevista con la producción del programa y ahí se acaban de medirse y se sabe quiénes son realmente personas que pueden salir en televisión. ¿Qué significa eso? Yo puedo ser un superhumano demasiado destacado, pero si veo una cámara y me muero de susto, me tuyo, pues obviamente no soy la persona ideal para estar en la televisión. Esas personas, infortunadamente, pues no tienen cabida en un real. En este punto es cuando entran las agencias colombianas reconocidas de modelaje y actuación. Un número no menor de estos modelos son enviados a estos programas de televisión, eso sí, previamente escogidos para ser parte de estos realities, ya sea en este programa del desafío o ya sean programas de realities de modelos, actores o deportistas de alto rendimiento. Estas personas tienen prioridad sobre el resto con una especie de palanca o recomendación o pacto que tienen los dos principales canales de televisión, Caracol y RCN. Y para ello se les facilita el trabajo de escoger a los que finalmente quedan. Esto yo creo que la mayoría de televidentes ya lo sabían. Bueno gente, cada quien puede pensar lo que quieran y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Gracias por ver el video.